Obtener su certificado de vacunación contra la COVID-19 es fácil. A partir del 1 de noviembre ingrese a usuarios.ministeriodesalud.go.cr Escoja su tipo de identificación en la lista. Introduzca el número de identificación. El sistema le mostrará dos opciones para ingresar. Si tiene un PIN, puede ingresar directamente introduciéndolo. Si no lo tiene, puede ingresar usando sus datos de vacunación. Para usar este ingreso, deberá de tener a la mano la fecha de la primera y segunda dosis, si ya la tuviese, así como el nombre de la vacuna recibida en primera dosis. Presione la caja blanca para validación. Siga las instrucciones para seleccionar lo que se le solicita. Presione Ingresar. Al ingresar, el sistema le mostrará el estado de su vacunación. Presione Ver estado de vacunación. El sistema le mostrará su información en código QR para acceso rápido al certificado. Este código lo puede guardar con un pantallazo, imprimirlo o mostrarlo en su celular cuando sea requerido. Muchas gracias. Semplicidad.